Un sojo, dos soles, dos, y reina, morena, y así también. Yo no soy de por allá, yo quiero estar aquí, orgulloso yo me siento de ser de Chiriquí. Esta semana en Raíces, programa especial, tambor coqueño, folclor chiricano. El palo que tiene espina, se sube sin cutarra. Se dice que Chiriquí no tiene folclor, pero nosotros lo estamos viviendo todos los días. Chiriquí, una de su propio folclor, por ser de producción nacional, no tóxica.